Ok, continuando, vamos a resolver el problema número 3, que es multiplicación con suma. Ok, tenemos el producto de 942 por 28. Escribimos entonces. 942 por 28. Ok, empezamos, es una multiplicación de dos cifras, sería 8 por 2, 16, coloco el 6 y llevo 1, 8 por 4, 32, y 1 que llevamos, 33, coloco el 3 y llevo 3, y 8 por 9, o 9 por 8, 72, y 3 que llevamos, 75. Muy bien, sabemos que este espacio se deja en blanco, y ahora vamos con la segunda multiplicación. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 9, 18. Acá, vamos a realizar una suma. Bien, el 6 no tiene con quien sumarse, queda 6. 3 más 4, son 7. 5 más 8, son 13. Coloco el 3, y llevo 1. 7 más 8, son 15, y 1 que llevo, 16, y llevo 1 más, 1, más 1 que llevo, serían 2. La respuesta, por el momento, es 26.376. Ahora debemos sumarles 2.356. Este resultado que está acá, lo llevamos, 26.376. Vamos a sumarle 2.356. 2.356. Y realizamos la suma, que es lo que me están pidiendo. Acá tenemos, la suma. Resolvemos la suma. 6 más 6, 12. Coloco el 2, y llevamos 1. 7 más 5, 12. Y 1 que llevo, 13. Coloco el 3, y llevamos 1 nuevamente. 3 más 3, son 6. Y 1 que llevo, serían 7. 6 más 2, serían 8. 6 más 2, serían 8. Y no estoy llevando nada de la anterior, porque acá sumaban 7. No llevo nada. Y el 2, que no tiene con quién sumarse. Respuesta final, 28.732. Tengo entonces la solución del problema 3. 28.732. Allí lo tenemos. Vamos entonces con el problema número 4. Vamos entonces con el problema número 4. Acá abajo vemos el problema número 4, es multiplicación y resta. Vamos entonces. 742, por 57. Ok. Resolvemos esta multiplicación. Empezamos. 7 por 2, 14. Coloco el 4, y llevo 1. 7 por 4, 28. Y 1 que llevo, 29. Coloco el 9, y llevo 2. 7 por 7, 49. Y 2 que llevo, 51. Este espacio queda en blanco. Y vamos con la siguiente. 5 por 2, 10. Coloco el 0, y llevo 1. Nuevamente. Vamos a borrar esto que están acá, para no confundirnos. Ok. Empezamos. De nuevo, 5 por 2, 10. Coloco el 0, y llevo 1. Muy bien. 5 por 4, 20. Y 1 que llevo, 21. Coloco el 1, y llevo 2. 5 por 7, o 7 por 5, 35. Y 2 que llevo, 37. Ahí tenemos, entonces, las dos multiplicaciones, o sea, la multiplicación por las dos cifras. Bien. Ahora, para terminar el problema, debemos realizar una suma. El 4, el 4 no tiene con quien sumar, queda 4. El 9 más el 0, suma 9. El 1 más el 1, suman 2. El 5 más el 7, suman 12. Y llevamos 1. El 3 más 1 que llevamos, suman 4. La multiplicación nos da 42.294. Pero, debemos restarle 1.356. Sería, entonces, 42.294. Debemos restarle 1.356. 1.356. Acá trazamos la línea. Y hacemos la operación. 4 menos 6, no se puede. El 4 pide prestado para quedar en 14. Y el 9, que le ha prestado 1 al 4, queda en 8. Sería 14 menos 6, 8. 8 menos 5, 3. El 2 menos el 3, no se puede. Por tanto, pide prestado. Queda en 12. Y el 2, que está a su costado, quedaría en 1. 12 menos 3, 9. 1 menos 1, 0. Y el 4 no tiene con quien restar, queda 4. La solución total o general del problema, 40.938. Esa es la solución del problema. 40.938. Solución. Recuerden, como ya les he dicho, no quiero solamente la respuesta. Quiero que el procedimiento me lo escriban en el cuaderno para poder revisarlo luego. ¿Ok? Muy importante eso. Vamos entonces a resolver el último problema, que es una división. Nos dice así. 1.016 Lo vamos a dividir Entre 8. Vamos entonces, seleccionamos una cifra. No se puede, porque obviamente el 8 es mayor que 1, así que seleccionamos dos cifras, que sería el 10. Un número que multiplicado por 8 de 10 se acerque, fácil, el 1. Y decimos, 1 por 8, 8. Colocamos el 8, acá realizamos una resta. Bien. Sería entonces, 10 menos 8, obviamente son 2. Y bajamos el siguiente número, que sería el 1. ¿Ok? Un número multiplicado por 8 que dé, un número que multiplicado por 8 dé 21 o se acerque. Ah, fácil. Sería 8 por 2. Porque 8 por 3 da 24. Y se pasa. Sería 8 por 2. 2 por 8, 16. Escribimos el 16. Trazamos nuestra línea. Y realizamos una resta. 1, 16. 21 menos 16, sale 5. Y bajamos al siguiente número, que en este caso sería 6. Ok. Un número de la tabla del 8 que dé 56 o se acerque. 7 por 8. 7 por 8 da exactamente 56. 7 por 8, 56. Ah, fíjense. Ahí, al realizar la resta, nos vamos a dar cuenta que da exacta. Da pago. 6 menos 6, 0. Y 5 menos 5, 0. Es una operación exacta. La solución del problema serían 127. Y escribimos entonces la solución del problema. Solución. 127. ¿Ok? Bueno, estos son el estilo de problemas que va a salir en el examen. Estudio mucho. Mucho éxito. Este, mañana estaremos en contacto. Buenas noches. Gracias.